Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión chicos quisiera comentarles una noticia muy importante e interesante Yo se que he hecho muchos videos acerca de la 2.2 y que si esta cerca o no Recuerden que cada publicación que yo les pongo en cada video es porque Robtop lo dice Si Robtop dice que esta cerca en el titulo yo se los pongo etc Osea no es porque yo quiera hacer un titulo llamativo o algo asi por el estilo Pero si Robtop de nuevo nos pone de que la 2.2 esta cerca Bueno no nos pone en si pero ya van a ver el porque se los digo Así que antes de comenzar recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activa la campanita para mas videos de este estilo Y sin nada mas que decir vamos a comenzar con este video Bueno chicos para empezar este video no se si ustedes recuerdan la publicación de Robtop que yo les comenté en un video anterior No se la verdad que video fue porque ya he hecho muchos videos de información y novedades Pero basicamente la publicación decía que en cada actualización que el hace lo ultimo que llega a hacer de esta actualización siempre son los niveles Osea que siempre deja al ultimo los niveles oficiales Y esto paso con Deadlock y tambien paso con Fingerdash Entonces que les estoy tratando de decir Pues si chicos hay una publicación reciente de Robtop y bueno fue una pregunta de un usuario que le hace esta siguiente pregunta Y es que dice Después de hacer los iconos en que vas a trabajar para la 2.2 Recuerden que Robtop ha estado trabajando en iconos durante los ultimos meses Nos ha puesto varias capturas de iconos que ha estado haciendo Ha dicho tambien que llevamos como mas de 100 iconos nuevos en la 2.2 Que no se para que queremos tantos pero bueno Robtop puso 100 iconos nuevos Solamente iconos osea me refiero a los cubitos en la 2.2 Pero bien lo que contesta Robtop a esta pregunta es lo siguiente y es que le dice Trabajando en el nivel ahora Y tambien le pone Sneak Peek Asi es chicos Esta trabajando en dos cositas La primera de ellas es el nivel oficial Osea basicamente lo ultimo de cada actualización lo esta trabajando ahorita mismo Y tambien esta trabajando actualmente en la Sneak Peek Que para la gente que no sepa siempre les hago un pequeño resumen de la Sneak Peek Porque siempre me veo un comentario diciendo de que se trata la Sneak Peek Basicamente es un adelanto de una actualización O bien una preview de esta actualización que es la 2.2 Pues si basicamente esta trabajando Robtop actualmente en la Sneak Peek Y trabajando en el nivel Asi que es una buena noticia Yo creo que ya con esto nos acercamos una vez mas a la actualización A que ya por fin se actualice Geometry Dash Que llevamos mas de 5 años esperando esta actualización La verdad no se si Robtop llegue a trabajar en mas cosas Estilo nuevos niveles Estilo no se que quiera como que poner mas cosas Para que se haga el mes de diciembre Y pueda tener mas dinero La verdad es que no sabemos cual es su objetivo actualmente De cuando es que quiere lanzar la actualización Lo unico que ha dicho es esto Tambien ha dicho muchas otras cosas referente a la actualización Pero no acerca del adelanto Ni mucho menos cuando va a salir Esto es lo mas cercano que tenemos acerca de eso Pero si ha dicho muchas cosas de la 2.2 De que va a añadir, que va a hacer Asi que esperenlo en el información y novedades Que a lo mejor y se los traigo el dia de mañana Casi se me olvida chicos Otra publicación que nos comento Robtop Acerca de cuando podría suceder Si en verdad en diciembre Es que se quiere esperar Robtop a que salga esta actualización Es que nos pone la siguiente publicación por Discord Recuerden que las publicaciones que el llega a hacer Las hace por Discord Asi que nos comenta lo siguiente Realmente estoy deseando ver lo que pueden hacer con la 2.2 Estoy tratando de hacerlo lo mas rapido posible Cuando el nos comenta que esta tratando de hacer lo mas rapido posible La 2.2 es para que ya pueda salir Osea de que ya este pues de una vez con nosotros Osea que ya la podamos jugar Entonces no sabemos si cuando termine la 2.2 Porque recuerden que ya esta en el ultimo En el ultimo paso que es el nivel Y en Sneak Peek No sabemos chicos Si en realidad la tiene pensado para diciembre O ya con este comentario Con esta publicación De que esta tratando de hacerlo lo mas rapido posible Quiere referirse a cuando el acabe Sacarla de una buena vez Sin necesidad de esperarse a diciembre Asi que chicos tengan eso en cuenta Espero que les haya gustado muchisimo este video Dejame tu opinión aqui abajito en los comentarios Si tu piensas de que la 2.2 va a estar Pues no se a lo mejor dentro de dos meses Porque recuerden que ya esta en el ultimo paso del nivel Osea ya esta casi en el ultimo Si no es que ya esta en el ultimo trabajo que tiene para la 2.2 Recuerda tambien que me apoyas mucho Si dejas tu pedazo de like Ya que si llegamos a la meta de mil likes A lo mejor el dia de mañana les traigo la informacion y novedades Asi que tengan mucho eso en cuenta Y por ultimo espero que se suscriban Ya que me apoyan demasiado si se suscriben Y estaran al tanto de estos videos que se vienen Asi que y ahora si sin nada mas que decir Espero que les haya gustado Y nos veremos proximamente en un nuevo video Gracias por ver chicos y adios